Muy ilusionados con hacer un excelente trabajo el domingo en el Sadar y pues preparando el partido como se debe y con la seriedad, el optimismo y la confianza que tenemos plena en el equipo y en lograr el poder sumar el fin de semana. El partido del fin de semana en Huesca es de aprendizaje y de mejorar algunos aspectos, pero nos quedamos siempre con lo positivo para añadirlo el fin de semana frente a los Asuna. Ellos están encaminados a cumplir su objetivo también, nosotros estamos en lo mismo, ellos son un equipo que viene haciendo un buen trabajo en las últimas fechas y nosotros pues iremos a Pamplona a sumar sí o sí y a seguir con la misma intensidad y a Guerridos que nos está dando mucho a eso y al nivel de trabajo y esperamos pues poder sumar de a tres, que es lo que realmente queremos y necesitamos. Seguir con la confianza y la seguridad de que el trabajo que estamos haciendo es bueno, debemos sumar un poco más porque vemos de que pues con lo que estamos haciendo, que nos está dando para donde estamos, pero necesitamos más. Y entonces las expectativas son altas y estamos trabajando para ir partido a partido que al fin es lo importante para ya luego a final de temporada calificar lo que se ha hecho, pero es ir partido a partido. Yo tenía muy claro a que venía al equipo a ayudar para cumplir el objetivo y en lo personal pues venía a tener la continuidad de juego que buscaba, en seguir creciendo como futbolista y bueno, estoy muy feliz aquí en Elche y el estar participando constantemente y tener ese puesto en el equipo de ayudar, de confiar en, de que confíen en mí, pues me tiene bastante contento en lo personal, que sigan animándonos, que sigan estando con nosotros, que sigan teniendo esa palabra en la cabeza, que es la confianza que es la confianza en el equipo de su ciudad y que no duden en ningún instante de nosotros que estamos dando el todo y el más para que podamos mantenernos en primera, que es lo que esta ciudad merece y ha trabajado el club para ello.